Pues valoramos positivamente desde el Gobierno de Castilla-La Mancha la decisión política que ha tomado el Gobierno de España de disminuir la cantidad a trasvasar en nivel 3 de Entrepeñas y Buendía al Levante proponía la Comisión de Explotación del Trasvase. Creo que es una buena noticia para la región y creo que toca valorarla positivamente. Nos vamos a beneficiar todos de ello porque se reduce el agua que va de Castilla-La Mancha al Levante para el regadío. Queremos seguir siendo solidarios en el agua que en el Levante se necesita para consumo humano. Estamos en nivel 3 porque los embalses tienen hoy menos agua. Ojalá no estuviéramos en este nivel, pero desde luego cuando se pueden adoptar las decisiones políticas, yo creo que el Gobierno de España demuestra que está con la cuenca cedente, con el medio ambiente y con la España interior. Y esto desde Castilla-La Mancha lo tenemos que valorar positivamente. Volveremos al nivel 2 que acabamos de perder y cuando eso ocurra ya no se trasvasarán 38 hectómetros cúbicos de agua al Levante. Serán 27 hectómetros cúbicos. Hemos conseguido con una decisión mejorar la vida de la gente de Castilla-La Mancha y sobre todo que los embalses de Entrepeñas y Buendía estén menos tiempo en nivel 3 y que la lámina de agua esté más alta. Eso significa desarrollo rural y protección de nuestra España interior que es en definitiva lo que es Castilla-La Mancha.